En esto de los videojuegos, Razer está a la vanguardia y ha vuelto a sorprender al mundo con una silla gamer inédita, hasta el momento. Como veis, se trata de un auténico trono revolucionario para los gamers más viciados, se integra una pantalla OLED transparente de nada menos que 60 pulgadas con curvatura. Por si la experiencia visual y auditiva fuera poca, ofrece vibración áptica a través de módulo Razer y Persense. Sus bandejas extraíbles pueden posicionarse a diferentes alturas al gusto del consumidor. La silla está hecha en fibra de carbono y su asiento es de cuero. En la base, así como en el logo que se encuentra en el cabezal, hay iluminación RGB. Con esta creación, Razer nos muestra un concepto de lo que está por llegar al mundo gamer, que no es otra cosa que las sillas totalmente experienciales. Por el momento no hay fecha de lanzamiento, así que habrá que estar atentos a todos los anuncios del fabricante. ¡Suscríbete al canal!